Ok, compadre, enviamos por ahí las rancheritas de antaño Se llama Ni la vida es mía, con mucho cariño ¡Echale viejón! Tan solo por esa mujer Yo traigo una pena en el alma Lavada en mi pecho, dentro del corazón Tan solo una carta encontré Donde ella decía que estaba cansada, cansada de mí Que nunca la amé, que nunca le di la vida que ella deseaba Ni la vida es mía, la traigo prestada ¿Cómo te atreviste a pensar que mi vida te la regalabas? Ni la vida es mía, la traigo prestada Y el día que le entregue, es como vine sin nada de nada Y te tenía que querer chiquita Tan solo una carta encontré Donde ella decía que estaba cansada, cansada de mí Que nunca la amé, que nunca le di la vida que ella deseaba Ni la vida es mía, la traigo prestada ¿Cómo te atreviste a pensar que mi vida te la regalabas? Ni la vida es mía, la traigo prestada Y el día que le entregue, me iré como vine sin nada de nada Ahí quedamos complaciendo, con mucho cariño ¡So! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!